Crepes al estilo marroquí. Ponemos el agua templada en el vaso americano. Añadimos la levadura de panadero, el azúcar, la harina y la sémola de trigo. Trituramos y dejamos reposar unos cinco minutos. Aparte ponemos en un cazo la miel y la calentamos hasta que se forme un caramelo como cuando lo hacemos con azúcar. Añadimos una pizca de sal. Mientras calentamos la nata en el micro y después agregamos ralladura de mandarina a la miel y poquito a poco la nata caliente. Cuidado que salpica. Volvemos a subir el fuego y vamos removiendo para que reduzca. Volvemos a la masa de crepes y añadimos la levadura química para volver a triturar brevemente. Dejamos que repose otros cinco minutitos. Vertemos un cacito de masa en una sartén en mantequillada y dejamos que se vaya cocinando hasta que aparezcan multitud de hoyuelos en la superficie. Momento en el cual le ponemos la tapa para que termine de cuajar. Después con decisión le damos la vuelta para que se haga por el otro lado. Para emplatar servimos una crepe y salseamos con el caramelo de miel y nata. Unas hojitas de menta y postre finiquitado. Crepes marroquís. ¡Buen provecho!